Hola amigos, bienvenidos a otro video más hoy estamos en la sección de Ecaterror hoy vamos a hacerle una entrevista a una persona que consume drogas, éxtasis de todo un poco vamos a ver este que nos dice y pues vamos a darle y ya le adelantaba este nuestro video para arrancar esta semana ocurrió en Ecatepec en el estado de México 4 detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos de la colonia Casas Coloniales en Ecatepec Estado de México en Ecatepec hay doble alerta de género por feminicidio y desaparición de mujeres en el 2019 en ese municipio en los municipios se registraron 20 desapariciones y la situación tú te subiste bien vergas a saltar la combi matenlo por ratero al desgraciado Ecatepec en el estado de México continúa siendo uno de los municipios más inseguros de todo el país yo lo único que pido a nivel mundial a todos de aquí que nos dejen de estar agrediendo porque yo con el dolor de la muerte de mi hijo estoy destrozada que nos dejen de estar agrediendo de la muerte de mi hijo ¡Suscríbete! 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 llena de vicios a cada rato en todos los lugares que voy fiestas reuniones lo que sea ¿qué es lo que consumes más? pues de todo un poco pero pues más lo que se puede decir ese es el cristal la marihuana y es que pues tengo varias preferidas mi Charlie, es que la verdad ya si me considero un vicioso me ha gustado probar de todo ¿en diario las consumes o cada cuando consumas? solamente los fines de semana sería el crico, el cristal ¿crees cómo lo consumes? pues tiene varias maneras se puede fumar o se puede inhalar pero yo prefiero fumado, en un foco o pues ya te venden en cualquier lado donde vendan canas, sabanitas para formar tu toque, ahí puedes conseguir los bebés, los llamados bebés son unas bolitas de cristal más o menos de este vuelo y pues ahí te permite consumir ok ¿y qué es lo que sientes cuando fumas el cristal? ¿qué es lo que se siente? te pone muy activo te pone muy activo y no te da sueño nada de sueño duermes hasta el otro día es que depende depende de la cantidad de que te estés fumando si puede ser un gramo o puede ser unos fumes cualquiera ok dices que también consumes este, mota mota, piedra la marihuana ¿qué es lo que sientes? pues la marihuana pues te pone relajado te pone a pensar a mí me pone a pensar luego hasta me da sueño hasta me da hambre ok es lo único que te hace eso pues yo siento que es la droga más este, más livianita ¿no? más ligera ok la la ¿qué otra cosa? me dijiste que consumes piedra piedra la piedra ¿qué es lo que sientes con la piedra? pues la piedra pues te pone una inactividad te pone muy ansioso después de que te fumas una quieres estar fumándote fumándote te pone bien ansioso te da como que la paniqueada te sientes de que ay alguien viene acá se oyen ruidos y ese pedo ¿no? es que andas en el momento acá bien activo eso sí eso es un poco más fuerte entre la piedra y el cristal es lo más fuerte ok ¿y qué es lo que te gusta a ti más? de todo eso que me dices que consumes ¿qué es lo que te gusta más? consumir los ácidos ácidos el cristal de vez en cuando una piedrita y la marihuana los ácidos ¿qué son los ácidos? los ácidos son como papelitos de cartón muy chiquititos pero te los consumes los pones los masticas en tu boca y después de que se disuelve después de media o 15 minutos empiezas a sentirte unas alucinaciones empiezas a alucinar empiezas a ver cosas depende de la mentalidad de cada quien ¿no? de lo que haya hecho ¿eso es como el tipo LSD? exacto se conoce se conoce como LSD ácido o cuadro muy bien ¿y desde cuánto cuánto tiempo llevas consumiendo ese tipo de drogas? pues ya cuatro años ¿cuatro años? cuatro años ¿cómo fue que empezaste a consumirlas? pues mira es que ahora sí te dirán de que los amigos ¿no? así como dicen los papás pero pues la verdad sí varía entre eso entre los amigos y entre tu mentalidad si tienes fe de voluntad de dejarlo y decir que no es muy bien pero si no puedes acabar como yo en este caso a mí sí me gustó andar en el relajo pues consumiendo sustancias y pues a los amigos los amigos fueron los que primero me empezaron a invitarme decían que si quería probarla que ellos no me iban a obligar y pues sí yo quise probarlo y ya después de ahí empezó a hacer un vicio ok y es fácil es fácil este comprar las drogas pues a eso también va de los amigos que ya después de que conoces a uno empiezas a conocer a varios y de ahí te empiezan a conectar por así que a conectarte con el el vendedor el que las vende y pues sí sí sería fácil conectarlas y ahí donde las compras tú este compras ahí de todo o solamente cierta cosa nada más este cierta cosa por ejemplo yo tengo un solo punto donde voy a comprar este marihuana piedra y cristal ya lo demás de ácidos los chochos y todo eso ya se consiguen en diferentes lados ok y digamos cuánto sale este una bolsa de marihuana o cuánto cuánta marihuana consumes tú cuánta compras más bien pues la bolsa de marihuana te cuesta de 50 hacia arriba de 100 200 ya bueno es que depende de la cantidad ya ya subiendo pasando de los 100 ya puedes pedir de 150 200 250 hasta lo que tú quieras y este bueno si llegas a comprar que serán 50 pesos de marihuana este cuánto te dura a mí a mí como yo ya me considero una persona viciosa pues 2 3 días a lo mucho 2 3 días sí qué cantidad es la que te dan bueno eso sí no tengo muy bien el peso exacto pero pues sí será como un puñito un poco más un poco más del puño como una hoja de cuaderno casi llenándose un poquito 50 pesos ajá 50 pesos ya de ahí para arriba este ya es mucho más ya hasta te pueden acusar si te encuentras la policía y ese pedo te agarra con una cierta cantidad ya te pueden acusar de distribución dentro todo este y de cristal el cristal en cuánto sale de cuánto compras de 100 pesos el papelito ajá hacia arriba como al gramo está 350 a lo mucho ajá y tú cuánto consumes cuánto dices ya con esta ya me pongo medio gramo sería como 200 200 pesos 200 pesos y nada más es para un solo día o si es que varía también eso si es para ti solo te puede durar hasta dos días pero si estás con amigos y en la bandita y todo en una fiesta este se va en corto rápido como una hora más o menos a lo mucho te dura una hora exacto una hora cuánto tarda el efecto de esa me dijiste de de uno un día y medio un día y media si no duermes nada si estás consumiéndolo en la tarde pues ya duermes hasta la noche del otro día ok hasta que se pase el efecto muy bien entonces digamos que en este en este tiempo que llevas drogándote que fue lo primero que probaste lo primero exacto que probé fue la marihuana la marihuana y de ahí con que seguiste con la cocaína la cocaína el perico ya después de ahí empecé a probar los ácidos de ahí ya la piedra después de la piedra y cristal y hasta ahorita me he mantenido ahí porque pues como verás ya estoy demasiado flaco ñanguito de tanto de tanto que me he acabado por estar consumiendo sustancias tóxicas ok y entonces casi la mayoría del día te la pasas drogándote o cierto tiempo o como es no este bueno yo lo que ocupo de cristal y todo las demás drogas fuertes son los fines de semana los fines de semana de viernes a sábado y este entre semana de lunes a viernes pura marihuana pues humo ok un toquecito en el día otro en la tarde y en la noche ok muy bien y alguna vez te ha agarrado la policía con las sustancias que consumes si bastantes veces aparte por mi fita mi facha los tatuajes y todo si se da mucho que decir no bueno para ellos es que en esa sociedad todavía no acepta así vermos así todos tatuados pero si me ha agarrado con marihuana y también con el activo con activo también es lo que también le pongo pero de vez en cuando ok y al momento que te agarra la policía le das dinero o te remiten que es lo que pasa cuando te agarran con eso a ver algunas veces si cuando se pone cuando son muchos muchas patrullas o muchos los que vienen arriba si la verdad si me llevan pero algunas veces me les he dado a la fuga me he echado a correr ok y esas veces te han agarrado fumándote o porque ha sido revisión o como ha sido eso algunas veces si por estarme fumando en la calle y otras por hacer revisión de rutina que vas pasando y te ven sospechoso acá bueno como te digo en mi caso todo así plaqueado pues te bajan en corto y a ver una revisión de rutina según ellos pero en ocasiones si estoy fumando un toquecito afuera en la calle o contando en la esquina con los compas y pues llega a pasar una y les llega el tufaz en costo y a ver y entonces si te bueno si te han subido alguna vez a la patrulla me imagino me han llevado a galeras y que tiempo pasas en las galeras pues como aquí en el barrio nada más si está la de la montada pues ahí nada más te dejan un día un día y medio y lavas una patrulla o te pones a hacer que hacer ahorita en este momento traes alguna sustancia no ahorita todavía no ando cuerdo ando en mis 5 sentidos pero ahorita ahorita me voy a ponchar un gallito ahorita lo verás ok yo ese gallito si te pone o no nada más es que ahora si mira es la calidad ahora si la calidad la calidad de la marihuana hay diferentes tipos de de marihuana hay algunas personas que te van a inventar nombres pero en sí en sí nada más yo creo que hay como que tres 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 motas la que la más eriza la que está dos dos y ahora sí que la recolina la recolina es la que te pone te fumas un gallo pero yo siento que hasta bueno a mí me pone nada más hasta la mitad del gallo y ya estoy muy marihuana hasta ahí y en la que es muy eriza en la que no es buena calidad tienes que estar fume y fume hasta que te sientas bien muy marihuana ok y ahí donde compras la marihuana imagino que ya te conocen no si si ya te conocen si no cualquiera les venden o si no ¿qué estás haciendo ahorita? ahorita estoy haciendo mi canita para envolver bueno como lo conocen como cana o sabana para envolver este mi toquecito toquecito de mota esto es papel cebolla y pues se consiguen las papelerías es económico a 50 centavitos en caso de que no tengan sabanitas le dices ajá el paquete porque ya el paquete te cuesta últimamente está subiendo todo y te vale como 30 a 35 pesos ya órale máximo y esto pues 50 centavitos te digo pues creo que trae más te rinde más en mi caso si me rinde más bueno ahorita estamos viendo como se está ¿cómo se le llama eso? expurgar expurgar la buena güey estás expurgando expurgando despiojándola como ellos también dirían bueno esto lo van a ver en censura porque no puedes hacer en youtube bueno amigos les quiero dar las gracias a mi amigo Jesús por darnos esta entrevista estuvo chida y pues denle like suscríbete y comparte para más videos pues nos vemos bye bye